bienvenidos a su sección favorita hablando como extranjero en esta ocasión tenemos a román directamente de venezuela que nos va a estar diciendo algunas frases típicas de allá pero aquí el chiste es decirlo bien decirlo con el con el acento venezolano ahora román cuál va a ser la primera frase típica que nos vas a enseñar la primera frase es mira chamo vamos a ir para la rumba esa pero tienes que poner para la vaca porque eres bien pichirre o sea empezamos con algo sencillo mira 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 cham mira vamos a hacerlo por parte mira chamo vamos a ir para la rumba esa chamo chamo mira chamo vamos a ir para la rumba esa pero tienes que poner para la vaca porque tú eres muy pichirre vamos a decirlo primero mira chamo vamos a ir para que vamos a ir para la rumba esa ok ahí va con el acento mira chamo no mira chamo vamos a ir para la rumba esa pero tienes que poner para la vaca ok pero tienes que poner para la vaca hablé como un huevo cartoon cuál es el secreto para hablar bien el acento tienes que comerte ciertas letras mira chamo vamos a ir para la vamos 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 imagínate que el vamos tenemos una jota vamos 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 a ir para la rumba esa para la rumba no para la rumba vamos a ir para la rumba esa pero tienes que poner para la vaca ok Mira el chamu Vamos a ir Mira el chamu, vamos a ir a la rumba Pero tiene que poner para la vaca Algo así Porque tú eres muy pichirre Porque tú eres muy pichirre ¿Y qué es pichirre? Dile a la gente que es pichirre Pichirre es codo Pichirre es codo Frase número dos ¿Estás listo? Ok Ya pedí la cola Para que me lleven para el trabajo Ok Ahí va Ya pedí la cola para que me lleven para el trabajo ¿Eso? Ahí va ¿Y qué significa? ¿Qué? Ya pedí el ride, ya pedí el aventón Ah, ya pedí un ride Ya pedí la cola, así decimos Dame la cola Un poquito doble sentido Eso es lo que significa Ok, la tercera Ok Tú te la pasas con ese gordito que tiene mucho violín Mejor no voy Ok Tú te la pasas mucho gordito con ese violín Mejor no voy Tú te la pasas mucho con ese gordito que tiene violín Ah, que tiene violín Tú te la pasas mucho gordito con... No Chingueve, es trabalenguida Ahí va Tú te la pasas mucho con ese gordito que tiene violín Mejor no voy Bueno, ahí va Ahí va, ahí va ¿Y qué es violín? Y violín es que te huele el sobaco Eso, muy bien, muy bien, muy bien Ok Ok Si te vas a poner Wilfrido Yo te voy a hacer pelero Ah, 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 ahí va Si te vas a poner el... ¿Qué? Wilfrido Wilfrido Si te vas a poner Wilfrido Yo mejor dejo el pelero Yo mejor dejo el pelero Si te vas a poner el... Si te vas a poner Wilfrido Mejor yo dejo el peleo Muy bien Si te vas a poner Wilfrido Yo mejor dejo el pelero Si te vas a poner Wilfrido Mejor yo dejo el peleo Ok, es parecido al cubano, ¿no? Algo así Sí, tenemos parecidos ya en el sur No sé por qué, pero se parecen bastante Es que lo que le digo a Román es que El acento colombiano, venezolano Está como que muy rico, ¿no? Te imaginas un vato acá bien guapo, ojo azul Güero, que tiene podcast Y todo el pedo Pero bueno, hasta aquí la sección de hablando como extranjeros Espero que les haya gustado Ya después, es el único amigo extranjero que tengo Pero ya después voy a tener más Para hacer más videos Es todo, nos vemos en una próxima sección